Quiero repetir, al oído te quiero decir Como tú lo haces, otra no hay Solo se comienza a desvestir Suavecito más Suavecito despacio Acariciando su pelo Y quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí pa' ti Despacito, como a ti te gusta Hacer lo que quiero y casi ni pregunta Imagina una rosa Que si le echas agua como locosa Deliciosa, una tiquita peligrosa Que te mira y no domina como Si te digo que Cuando tus labios con el mío se rosa Hagámoslo así, encima de mí Complacete ¿Por qué?